¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! Aquí ya tenemos... ¿Se van a ver todos los de allá? No sé por qué me da que esto es como necropia Me da que es como necropia Pero bueno, a lo mejor si me equivoco A ver, vamos a sacarnos la duda ¿Necropia? ¡No! ¡Necropia! Y encima dos también, ¿verdad? Necropia Ya, mi intuición normalmente no falla, ¿eh? Es que... Ya muchas veces he acertado con esas cosas, ¿eh? Pero bueno ¿Qué más da? A ver, a lo mejor de algún lado hay un secreto De uno de los lados ¡Eh! ¡Oh, lol! ¿Qué pedo? Estoy... Estoy un pinche adivino ¡Ay, no mames! Vale, no Aquí, secreto dentro de secreto Pues no Eso sí que no Eso sí que no, Ederi Eso sí que no te igualan Vale Eh... Aquí No, ese lado de una estatua No pasa nada ¡Uy! Cuánto chingo de gárgola ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ah! Son los enemigos esos Al revés O sea, ¿qué chingados con eso? Vale Hay otro Sí, se murió Perfecto O sea, ¿what the fuck con esos? Como me puso Robocop en un video Eh... Los Spiderman alemanes O sea, ¿what the fuck? Le mando un gran saludo a... A Rodolfo Un buen amigo Y... En... De este lado A lo mejor No pasa nada Parece que no Vale, bueno A ver, deja atorarte con las mesas Tengo una especie de... De bar o algo así Era esto Vale ¡Ay, cabrón! ¡Ey! Me sacaron un chingo ¡Qué cabrón, eh! Tenía bastante más vida ¡No, joder! ¡Uf! Aquí los enemigos cuando te dan bien Sí que te duele, eh Bueno Ahí se abrió algo Ya vi Eh... Es un poco más realista en ese aspecto, ¿no? Porque, pues sí O sea, uno normal Pues no aguantaría muchas balas, ¿no? Como el marina Ahí que aguanta un chingo de balas Y nada No le pasa nada No, pero aquí sí es... Pues... Bueno, Wolfenstein siempre fue así, ¿no? En la que te dan bien Te pueden dejar ya En estado crítico Con un solo disparo, ¿eh? Si te dan bien directo Pues bien jodido Ya va a salvarse Bueno Eh... Tenemos vida ya Están... Ahora están generosos Con el tema de la vida Bueno, ya llegando al final, ¿no? Pues ya estamos en el 6 Y eran 8 nomás Por lo que leí Así que, pues... Se habían puesto un poco generosos Todavía me falta revisar el otro lado No me olvido de eso Y bueno A ver, ¿qué tenemos por acá? ¿Nada? Ok Parece que nada Ey, esto cierra ya Ey, va a cerrar creo el perímetro ya De esto Ok, lo cierran con una puerta bloqueada Uy Me creo que 2010 Mmm ¿Habrá algún secreto de este lado? ¿Cómo hace rato? No Esta vez sí que no Sí, está todo igual Igual de ambos lados Ey, ¿será lo mismo? No, ok Esta parte sí ya le cambiaron No es lo mismo No es el... Una especie de bar esa Uy Mueran ¿Hay más? Mmm Me da miedo entrar Me voy a quedar ahí en el borde Y va a venir uno y me va a disparar Me va a sacar un chingo Aquí ya vine Hace el principio Vale Parece que no hay más, ¿no? Uy, cuidado No No hay más Perfecto Ya, si no ya hubiera tenido un disparo ahí ya En toda la cara No hay nada por acá No No se ve ninguna de esas paredes del medio ahí de las camas Estos cabrones aquí de cabeza O sea, que... Que pinche pedo con eso Pasan cosas muy raras aquí Y bueno Me pregunto si este mapa será largo ya o no Porque últimamente venimos jugando mapas bastante cortos, la verdad Y ya estamos en el 6 O sea Por lo general parece que son mapas cortos en este... Pues este nuevo episodio, ¿no? Parece que generalmente son mapas cortillos ¡Oh my god! Miren esto Oh, justamente esta era la que mostraba en una imagen ahí De arcades 3D Era justamente esta arma ¡Mi ma! ¡Madre mía! Ahora sí que soy el amo, ¿eh? Esto vendría que reemplazar la... La ametralladora, ¿no? La... El arma 4 Ok, no vi ni siquiera que se abrió esto Secreto dentro de secreto Siempre busco eso, pero... Pues nunca... Nunca tengo éxito con eso Nunca de los nunca Solamente, pues, el espero destinedero y tenía eso Y al parecer ninguno más Bueno, no han jugado todos Pero... ¿Quién sabe, no? A ver Vamos a venir por acá Deja... ¿Con qué tatuas tanto con la lámpara? ¡Ay, coño! Ok, esta arma es la hostia Esta arma es la hostia Y ya Voy a tener que tomar eso Lo tomo después, hombre No empiezo a dar la vuelta Ya, con el movimiento extraño que tiene aquí El wolf y tiene el personaje Pues, nada Prefiero dejarlo ahí Y retomarlo después Cuando me vaya para allá Ya Vale No tenemos ni una llave todavía Qué curioso La parte anterior Agarramos muy rápido las llaves Ahora no tenemos ninguna Ya cinco minutos ¿No sé, pero tú eres idiota? ¡Ey! Si me viste, no seas tonto No tengas el tono ¡Ah! Estaba de espaldas Por más que tengas... A menos que tengas ojos en la espalda Eh... Pues No me vas a ver ¡Uy, uy, uy! ¡Qué pedo! Cuidado, chaval Cuidado ¿Cómo te metes? Cuidadín, cuidadín Cuidadín, cuidadín ¿Vamos a entrar ahora, sí? Vale Sector baños aquí No hay nada interesante ¿Eh? ¿Aquí qué pedo? Vale Estos son los baños Los baños de aquí de... Eh... De clase alta Los que tienen puerta, por lo menos Estos no tienen ni puerta Estos son los baños Estos dos baños son de clase alta What the fuck Lol, qué mierda ¡Uy! Muere O son para... Para el servicio Yo qué sé, tío Los otros son para los empleados Y los otros son para los jefes Yo qué sé, tío A ver, eh... No hay más Una llave Perfecto, bien Perfecto Y bueno, lo que les decía, ¿no? Ya venimos jugando varios mapas Y pues son bastante cortos, la verdad Diferente, pues, a... Al Wolfstein original Lo que ya... Eh... Pues ya en el primer episodio Se veía algunos mapas largos Pero aquí al parecer no Siguen siendo cortos Bueno, ahora sí voy a tomar el botiquín 88 de vida Ya está bien Vale ¿Por aquí había venido? Creo que no No, no vine por acá ¡Ey! Qué pedo contigo Tranquilo Tranquilo A donde atacas Uy, chaval Cuidado Esta arma es genial, eh La hostia Vale No hay más ¡Ey! Si hay más Que se hagan ver Por favor, preséntense Vale No hay más Menos mal Ok Hay más baños Todo baños, eh ¡Ey! ¿Qué pedo? Esto es lo mismo Solamente con... Es lo mismo que la sala anterior Solamente con otra textura O sea, LOL Le hubieran mareado un poco, ¿no? Lo hubieran hecho, yo que sé Está bien Si querían hacer baños Bueno, pero Todo lo mismo Digo, tenía que ser a fuerzas Vale No sé si me quedo alguna zona por allá Pero ya puedo venir Por esta puerta No No puedo venir por esa puerta Entonces voy por la otra puerta Que estaba bloqueada Que era... Ahí Perfecto Esta si puedo abrir Bien Vale Otra llave La otra dorada Ya les digo Hubiera estado bien Que varíen Y le hubieran puesto, yo que sé Una de bronce O algún otro metal, ¿no? Platino O yo que sé Vale Otro secreto Bueno Estamos encontrando bastantes secretos Parece muy bien eso Eso me encanta Eso es Excitante Mira mi huevo Mira mi huevo Vale Vamos, por acá Con esta llave Por acá Perfecto, ¿sí? Vale, que a veces no se distingue El tema de las puertas, ¿no? No Bueno, por ejemplo O sea, tenía llave dorada Y pude abrir una puerta Que era Tenía el mismo color que esta O era un poco más blanca Bueno, ya ni me acuerdo Pero a veces Pues confundo un poco eso, ¿no? Las puertas blancas Yo creo Sí, son para las llaves Plateadas, ¿no? No sé La verdad No sé A veces me olvido de eso, ¿no? Me olvido de cómo es el tema Aquí Las doradas son para las Que son un poco más Color más oscuro Y Las llaves plateadas Para las que son blancas Bueno Creo que sí Creo que me has dado, hombre Ni que me preocupara tanto Uy, ya me viste Y cagaste tu tumba Ya Si te hubieras quedado ahí Hasta que yo entre Oh, otro secreto Ah, igual me podías ver por acá No Así que no hay pedo Te hubiera salido mejor la jugada Si hubieras esperado que yo entre Y todo Te hubieras hecho ahí El distraído Como que no viene la cosa Y esperabas a que yo entre Y pam Ahí me atacabas Pero te saliste Y cagaste tu tumba ¿Vale? Hay más Hay más Yo lo sé Lo sé Lo bueno Se siente en el ambiente Hay más ahí Me falla el olfato hoy Me falla el olfato Mi sentido Wolfenstein No me falla Hace rato acerté Pero ahora me falla el olfato Que mierda O sea, que carajo estoy diciendo No sé, pero bueno No me ha dado mucho caso Estoy medio loco de la olla No, mentira Vale Uy, uy A ver, cuidado aquí Que me están sacando bastante vida ya Opa, aquí tenemos más ¿Por qué no tomas el...? O sea, ¿por qué funciona así esto? Es más raro Estaba... Tuve unos cuantos segundos Ahí arriba del pollo Y no lo tomaba O sea, ¿aquí no tienes hambre? ¿O qué? Bueno, a lo mejor no tiene hambre Lol Dice, no, ya estoy llena Ya no quiero pollo, gracias Ah, bueno Ya Haberlo dicho antes No me hubiera parado ahí Un rato arriba Lol ¿Qué coño, tío? Esto me parece normal Las cosas que hablo No son normales, eh Lol Otra vez tú ¡Ay, qué pedo! No jodas Otra vez este cabronazo ¡Ay, pinche cabronazo! Eres un mamonazo Hago rima de las cosas ¡Ay, no mames! ¿Me alcanzará esta munición? Me había consumido mucho la otra vez Vale ¡Salte de ahí! Yo creo que te salgas ¡Salte, imbécil! ¡Ay, qué pedo con este pendejo! Está bien raro y fumado ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Ya murió, lol! Se me hizo que la otra vez aguantó más O es que desperdicié muchos disparos No sé Se me hace que no me hiciste todo bien, eh Pero, ¿qué pedo? ¿Siempre duran los mismos los mapas? 11 minutos, digamos Y, o sea, ¿no? ¡Qué curioso, no! Mapas 6 Y, pues, esto sigue corto todavía Ya vamos a terminar Y siguen los mapas cortos Ok ¡Qué curioso, ¿no? Que no haya mucha variación en tamaño de mapas Siguen siendo todos más o menos cortillos No, aquí no había nada Eh... No sé si me habrá faltado alguna zona por acá No, aquí hay un secreto Ahí sí que no me faltó nada ¡Ay, ya deja de atorarte tanto! ¡Ay, no mames más! ¡Ay, güey! ¿Aquí qué era? Pues simplemente aquí estaba la llave Nada más Entonces creo que, pues, me confundí No me faltó ninguna puerta con llave por acá Y ya visité todo ¿Esto lo había revisado? Creo que sí, ¿verdad? No creo que se me haya pasado ese paredón ahí gigantesco Bueno Se me hace que ya, pues, ya está todo Volviendo aquí al principio Sí, esto era al principio Ahí estaba la estatua Sí Ahí estaba el secreto Que justo yo dije Habrá un secreto de este lado Y había, o sea, fue increíble Una gran coincidencia Mmm, aquí no quedó nada No Hay un secreto Y bueno, creo que ya está todo Ok Bueno Otra edición Como todas O sea, todas duran más o menos lo mismo O sea, what the fuck Es una gran coincidencia No es coincidencia Por algo duran lo mismo Son cosas del diablo Satanismo No, mentira Eh Pues terminamos Terminamos Y bueno Muchas gracias por ver Todos los enemigos Ah La chingada Me faltó Uy Perdón Movió el micrófono Me faltó Con ese porcentaje Yo creo que solamente un secreto Me faltó Pero bueno Eh Muchas gracias por ver Dale like Y aún así estoy conforme con el resultado Estuvo bien ¿Dónde puedo quedar el secreto? No sé Yo ya toqué todo lo que pude O eso creo Ay, como me ha faltado Pero me Ok Muchas gracias por ver Nos vemos hasta la próxima Capítulo 7 ya Ya casi chicos Eh Ya estamos cerca del final Pues sí Eh Me envicio yo Y pues lo termino rápido al final Lol Te pedo conmigo O sea, pinche vicioso Pero bueno Muchas gracias por ver Oh Hay camino por detrás Bueno Hasta la próxima Nos veremos en la siguiente parte Dale like si te gustó Puedes compartir el video Y nos vemos en la siguiente parte Hasta la próxima Adiós 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 Adiós